Sabor Cuando en matanza me oyeron Lo lindo que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron Este bate no es de aquí Y yo que lo comprendí Me llenes de puro gozo Yo soy el bate sabroso Y a cantar yo vine aquí Si Tumba la caña negra Tienes sabor, sabor, sabor Y nada más 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 Tienes sabor, 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 Y nada más Tiene sabor Y nada más Tiene sabor Y nada más Tiene sabor